La información más relevante del día la tenemos en Piqueando la Noticia con nuestro adorado Enrique Villanueva. Muchísimas gracias. Bienvenido, Enriquito. Oye, además ahorita creo que van a preparar un postre. Se ve delicioso, ¿eh? Olores dulcesitos son buenísimos. Oye, ¿te puedes quedar y probar? No, hombre, imagínate. Esta es tu casa, ya lo sabes. Caramba, sí, sí, no, y además con ese entendimiento es quien no se queda. Para picarle la noticia. Vamos a picarle la noticia, pero vamos a dejar esto a un lado porque tenemos noticias amables de cosas que podrían parecer negativas. De repente la vida nos da y nos tunde, pero al mal tiempo buena cara. Esto que vamos a ver a continuación es una de las peores nevadas que ha tenido París. La ciudad se está llenando de nieve y lejos de que las personas se bajonen o le den el pesimismo, lo están disfrutando. Miren, por ejemplo, están utilizando muchos de los edificios para practicar esquí. Obviamente los niños están haciendo sus muñecos de nieve. Incluso hay muchos fotógrafos que están aprovechando el momento porque, por ejemplo, las novias que se casan en estas fechas van a París para tomarse. La foto del recuerdo, pero en un París totalmente distinto. Y no solo eso, las personas que desafortunadamente no tienen hogar están siendo apoyadas por el gobierno, les están ofreciendo tiendas de campaña para que sea más llevadero. Pero imagínense, si bien el cambio climático nos está pegando, a pesar de lo que diga el señor Trump, estas imágenes nos demuestran que le podemos dar vuelta al asunto. Me encanta, yo nunca he ido, ojalá que alguna pueda ir y me encantaría que se hubieran llevado. A mí me dieron ganas de ir otra vez. El año pasado también me dieron ganas. Y las ganas no se me quitan. Sí, sale caro, oye. Sí, sale caro, ¿verdad? Es cosa de armar bien el presupuesto. Exacto, debe haber presupuestos para todo. Que además es bien curioso, ahorita que lo menciono, Roberto, hay veces que vemos este tipo de destinos y se nos hacen inalcanzables, pero cuando sumas lo que te gastas en cualquier cosita, te saldrían, a lo mejor te vas a tardar tres años, pero en tres años te puedes hacer el viaje de tú. ¿Gastro stormiga de los que hablamos el otro día? O también podría invitarnos a alguien y llevárnoslo. Por ejemplo. No está nada mal, pero como dices, al mal tiempo, buena cara. Señores patrocinadores, nos encanta París. Como quisiésemos ir a París. Qué bonita forma de darle la vuelta a alguna mala situación que vayas. Y otra cosa, por ejemplo, ustedes que nos están viendo, creo que una de las peores cosas que pueden pasar en casa es cuando no tenemos salud. Si usted tiene desafortunadamente a un enfermo en casa, de repente nos da un poco el bajón, la depresión. Es más, los médicos, por ejemplo, recomiendan que cuando tienes un niño enfermo en casa, lo peor que puedes hacer es que te vea con una cara de preocupación. Por supuesto. ¿Por qué? Porque los niños todavía no entienden cuál es el proceso de las enfermedades y todo lo malo asumen que es su culpa. Entonces, les voy a presentar la historia de Irasema, una niña, una chica, una jovencita, que todos los panoramas pintaban para negro y ella se convirtió de ponerlo en colores pastel. ¡Qué bonito! Este es el rostro de una mujer que con cada pincelazo intenta salvar su vida. Irasema es una artista de Ciudad Sagún en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo. Ahí todos la llaman la reina del pastel. Porque precisamente es mi técnica predominante, he hecho muchos en esa técnica, gracias a Dios. No tuve la oportunidad de estudiar, sin embargo, pues Dios es grande. Irasema no sabía lo que podía lograr hasta que su vida se tornó gris cuando le detectaron Addison, una extraña enfermedad que rápidamente consume su organismo. Sí sabía que medio podía ser algo, ¿no? Pero nunca sabía, no media la dimensión. Es más, yo siempre decía que el lápiz y yo éramos enemigos, porque ni siquiera podía trazar bolas redondas, ¿no? Todo comienza porque a mí me diagnostican una enfermedad llamada Addison. Estaba en etapa tan avanzada que ya tenía también estragos en la tiroides y en los huesos. Tengo tiroiditis crónica autoinmune, artrosis, un tumor en suprarrenales y uno hipoficiario. A partir de ahí, dibujó desde pequeños retratos hasta murales, pues en la pintura, además de los recursos para su tratamiento, encontró una motivación para continuar con su vida. Amo pintar porque me distrae, libera mi cuerpo de la presión en la mente, de estar pensando, me duele aquí, me duele allá, me siento mal. Mi pronóstico no era nada halagador, como podrán comprender. Y ya voy casi para cuatro años así, así es que adiós, gracias, ¿no? Irasema llena de esperanza y color las paredes. Con la firma Sony, sus pinturas han quedado plasmadas en galerias de arte, bares y restaurantes. Me han dado la oportunidad aquí en Ciudad Sagún muchas personas. Tengo todo lo que es el mercado, por así decirlo, aquí en Sagún. Todo está tapizado con obras. Gracias al apoyo de su familia, médicos y amigos, Irasema ha sobrepasado su esperanza de vida. En los últimos cuatro años, ha hecho más de 400 pinturas, donde sus ilusiones son su principal técnica. Para Imagen, Brenda Salas. Es que fíjate que te podría decir qué historia más fuerte, pero qué historia más bonita, porque yo creo que la vida nos manda, no sé, historias, y tú sabes qué hacer con esas historias, ¿no? Te puedes deprimir, la puedes pasar muy mal, y hay cosas que no podemos controlar más que la actitud. Uno decide... ¿Qué actitud le pones a lo que te toca vivir? Y en vez de estar pensando en la enfermedad y deprimirse, decide hacer esto, con lo que le toca vivir. Está distraída, está feliz, está pintando. Son esos puntos de vista que planteamos justamente desde el principio del programa, en la intención. ¿Qué ves tú desde este lado y qué veo yo desde este otro? Ella lo tiene enfocado, no en la enfermedad, sino en mantener su vida activa y mantener su vida creativa, y a partir de eso lleva un gran proceso. Así es, y no necesitas tener una enfermedad terminal como esta, o una enfermedad muy grave, hasta cuando te da un resfriado, tú decides si te quedas en tu cama todo el día acostado, o es más, yo les recomiendo algo y no sé si les ha pasado a ustedes, ríanse mucho. Cuando ves videos de algún comediante o te vas a un espectáculo, he tenido amigos que, por ejemplo, de repente tienen una gripa, ahí vamos a ir a salir a ver un comediante. Nos lo llevamos, bueno, regresan sin ninguna gripa. Por todo esta cuestión química, acuérdense que nosotros estamos llenos de química, si nosotros modificamos algunas cosas, los bichos, miren, para cuero. Gracias. Gracias.